Desde tiempos inmemoriales, ellos siempre han estado ahí. En ocasiones son un elemento meramente estético que contribuye a nuestra inmersión. Otras veces también añaden profundidad a la jugabilidad, ofreciéndote movilidad, cobertura e incluso recursos. En algunos casos muy contados hasta pueden llegar a ser un elemento o personaje importante de la historia. Ellos son... los árboles. Y en el vídeo de hoy vamos a ver el top 7 de los árboles más poderosos de la historia de los videojuegos. Número 7. Árbol de Fortnite. No he contado el número de árboles que hay en la isla de este Battle Royale, pero apostaría que son por lo menos 27. Estos vienen en muchas formas y tamaños y nos proporcionan madera, cobertura y hasta un lugar desde donde campear. Los he puesto de últimos en la lista porque tienen una defensa bastante baja. Los especímenes más débiles se destruyen de 3 o 4 golpes y la madera que te dan no te llega ni para hacerte una caseta de perro. Los más fuertes aguantan algún golpe más, pero al explotar revelan tu posición a cualquier enemigo que tenga dos ojos y al menos el mismo número de neuronas funcionales. Mejor céntrate en los palés. Número 6. El gran árbol Deku de Ocarina of Time. En las profundidades del territorio Kokiri se encuentra este legendario árbol, un anciano que actúa de guardián del bosque y de todos sus habitantes. Es un personaje tan importante para la historia que tiene su propio guardaespaldas, un enano de metro y medio que no deja que nada ni nadie le haga daño. Bueno, excepto una araña gigante que monta una mazmorra entera en el interior de su tronco. Entre sus pasatiempos favoritos están el contar historias aburridísimas y morirse. Pero no os preocupéis por él, porque al rato resucita y en la siguiente entrega vuelve con un mentón más grande que el de barbilla carmesí. Número 5. Maokai de League of Legends. En el quinto lugar tenemos a uno de los campeones del LoL. Juego en el que hay como 500 personajes, pero luego más te vale jugar con uno que esté en el meta o se cagan en toda tu familia. Los Maokai se pasan toda la partida lanzando a sus hijos para que se inmolen contra los enemigos. Algo bastante cuestionable y poco ético. Incluso se podría llegar a decir que es de ser mala gente, pero recuerdo que es un árbol y no una persona. Hay que respetar su cultura. También tiene otras habilidades como partirte el esternón de un puñetazo o lanzar unas raíces que se mueven más lento que mi abuela después de caerse por las escaleras. Como hace años que dejé esta droga, no tengo ni idea del útil que es este árbol hoy en día, aunque encontré una web que lo coloca en la tier D, lo que encaja perfectamente con su puesto en esta lista. No veo fallas en mi lógica. Número 4. Árbol de Minecraft. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, dice el refrán. Esto no es cierto en el caso de Minecraft, ya que si te arrimas a un árbol con buena sombra, es muy probable que aparezca de la nada un enemigo dispuesto a partirte la boca. Aunque quitando este pequeño detalle, los árboles de este juego pueden ser unos buenos aliados. Hay hasta 6 tipos distintos y todos te proporcionan grandes cantidades de material con el que construir desde herramientas útiles hasta una bonita casa en la que vivir. Se reproducen con mucha facilidad y entre sus poderes está el de desafiar las leyes de la física. Y hablando de física, no te dejes llevar por su apariencia. Puede que estos seres estén cuadrados, pero tienen una defensa muy baja. No solo son extremadamente débiles al fuego, sino que además se pueden destruir a puñetazos. Por eso los he colocado en esta posición. Bueno, por eso y porque son bastante feos. Número 3. Sudobudo. Sudobudo ocupa el puesto 185 en la Pokédex, pero era el primero en hacer que te atascaras cuando jugabas al oro y plata de pequeño. Bueno, después de esta maldita vaca, claro. En el Ultrasol, su entrada en la Pokédex dice lo siguiente. Es tan popular entre los ancianos que tiene una revista dedicada a él. Tiene sentido. Como en el universo Pokémon no hay obras, las personas mayores se pasan el día mirando árboles. Algo tienen que hacer. Al contrario que otros de esta lista, Sudobudo es un árbol que destaca por su elevada defensa. Su tipo roca lo hace resistente al fuego, pero desgraciadamente lo vuelve débil al tipo acero y a la lucha, por lo que se podría debilitar fácilmente a base de hachazos o puñetazos. Y mejor que no lo intentes regar, porque también te lo cargas. ¿Por qué lo he puesto en tercer lugar entonces? Fácil. Mira el juego de caderas que tiene. Eh, eh, eh. Precioso. Número 2. Árbol superfeliz. Del Yoshi Story. Sinceramente, no debería hacer falta que lo justificara. Este árbol no solo te da varias frutas distintas, sino que además siempre tiene una gran sonrisa de oreja a oreja, aunque no tenga orejas. Te alimenta y te motiva al mismo tiempo. O sea, pones uno en cada casa y haces que desaparezca el hambre en el mundo y a la vez reduces los suicidios a cero. Mierda. Ahora que lo pienso, esto agravaría el problema de la superpolvación del planeta agotando más rápido los recursos del mismo. Olvidad todo lo que acabo de decir. Voy a mover esta escoria a la última posición de la lista. Y por fin, número 1. Mokujin. Desde el universo del Tekken y directo al primer puesto, nos llega este muñeco de entrenamiento. Y ya sé lo que estás pensando. Pero Hiper, ese no es un árbol, es un maniquí. Pero vamos a ver. ¿Conoces algún ser vivo hecho de árbol que no sea un árbol? Pues eso. Mokujin fue construido hace más de 2.000 años a partir de madera de roble y despierta de su letargo cada vez que hay que luchar contra el mal. Y cuando hablo del mal no solo me refiero a científicos con acento alemán o políticos, sino que nos incluyo a todos nosotros. Los humanos llevamos mucho tiempo portándonos mal con el planeta y entre otras cosas somos responsables de la deforestación incontrolada de muchos de sus bosques. Mokujin lo sabe y pronto aparecerá para darnos una buena somanta de palos. Ya sabéis, porque está hecho de madera. Pero tranquilos, pues hay una forma de evitar un destino tan doloroso. Plantando árboles. Con este objetivo en mente, el youtuber MrBeast se unió a la Arbor Day Foundation para crear Team Trees. Este proyecto nació con una sola meta, la de plantar 20 millones de árboles durante los próximos 3 años. Por cada dólar que se done a la fundación se plantará un árbol, así que te animo a que contribuyas con lo que puedas. Tenéis el enlace a la web en la descripción del vídeo. Y como soy consciente de que muchos de vosotros no podréis donar debido a vuestra situación económica, quiero que sepáis que todo lo que gane con este vídeo irá directo a esta organización. O sea que por el simple hecho de haberlo visto, ya estás ayudando directamente a esta causa. También podéis compartir este vídeo para que llegue algún youtuber grande de la comunidad hispana, ya que ellos podrían movilizar a mucha más gente que yo. Y si no lo haces por el planeta, al menos hazlo para que Mokujin no se ponga a repartir hostias.